Leonel y Danilo amenazan con tumbar la ley de extinción de dominio en la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, ya fue aprobada la ley de extinción de dominio en dos lecturas en el Senado, donde el PLD en varias ocasiones trató de sabotearla, porque esta ley los afecta a ellos directamente, porque muchos de los miembros de esa organización política no tienen forma de cómo justificar la fortuna que tienen, y su mayor temor es perderla. Y es que el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de extinción de dominio que tiene por objetivo principal recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero. Hasta ahí todo va bien, porque eso es lo que queremos la mayoría del pueblo dominicano, los que nos duele nuestro país y que hemos visto como un grupito de ladrones se ha robado el dinero del erario público. Somos un país rico, pero solo un grupito se beneficia de lo que todo un pueblo aporta a través de los impuestos. Digo que la extinción de dominio está en peligro porque la oposición encabezada por Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Danilo Medina del PLD amenazaron con tumbar esta ley en la Cámara de Diputados. No lo dijeron ellos directamente, pero sí sus miembros, que hacen lo que sus respectivos líderes ordenan. Los partidos de la liberación dominicana PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano PRD y Frente Amplio adelantaron esta mañana que rechazarán en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de extinción de dominio aprobada en el Senado, porque choca supuestamente con principios establecidos en la Constitución de la República. Esa es la excusa de estos partidos políticos que muchos de ellos están involucrados en corrupción y están buscando toda la excusa posible para que esta ley no sea aprobada. José Dantes, director jurídico del PLD, dijo que sus legisladores votarán a unanimidad contra la pieza, en tanto que Rubén Maldonado, vocero de la Fuerza del Pueblo, y Juan Dionisio Rodríguez, del Frente Amplio, dijeron que pedirán al Pleno de la Cámara de Diputados que se conozca como una ley orgánica y que se elimine el principio de retroactividad, el cual está prohibido en la Carta Magna. Coincidieron en que de ser convertida en ley, la iniciativa sería declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Dantes explicó que el PLD supuestamente está de acuerdo con que exista en el país la ley de extinción de dominio, pero no en las condiciones que pretende pasarla el Partido Revolucionario Moderno, que a su juicio viola la Constitución y pone en peligro el derecho de propiedad y la seguridad jurídica en República Dominicana. De su lado, el diputado Maldonado, de la Fuerza del Pueblo, dijo que ese partido no apoyará el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio si violenta principios constitucionales. Todo esto es excusa y más excusas por la oposición. En resumen, esta gente que cuando están buscando sus votos se ponen simpáticos y prometen trabajar por la gente y al final solo piensan en sus intereses y en los de su partido, porque yo considero por lógica que todo aquel que esté en contra de esta ley es porque tiene algo que esconder y proteger, porque el que nada debe nada teme, y si temes es porque eres culpable. Gracias por ver el video. ¡Gracias!